¿Cómo están? Espero que muy bien. Una pequeña reflexión. Alguien que apenas conocí. Ay, sí. No, ni sé quién sea la neta, pero... Buscando música. Que la neta, bueno, en ciertas cosas estoy de acuerdo. Pero no está así, es como... Ahorita lo ven. Pantallazo. También no, no está muy... Dice, nunca le hagas esto a un streamer. Es un video cortito. Así es de que no. Vamos a ver menos. En cierta manera, creo que el pedo mayor está en que mucha gente... Pero por ahí viene el caso. Hoy vengo a hablar... Sobre la gente que trata a los streamers. Es decir, los viewers. Hoy solamente vamos a hablar de... Se llama Rick... Para que... Rick Studio. Yo ni comentarios tengo, cabrón. ...comentarios de gente del chat, por ejemplo. O que veo en el chat de otras personas. Es decir, es algo que se hace bastante. Y no entiendo por qué. Y me refiero a las personas que tienen cero empatía con la gente que hace streams. Y que dice cosas que están completamente fuera de... El otro día, mientras estaba haciendo un directo de Legend of Bumbo. Un directo que no se llegó. No tengo la menor idea de que sea eso. Imagino que es un juego indie o algo así. ...a subir a YouTube. Ya que no me salió la run. Hubo una persona que me dijo un mensaje que me dejó el culo torcido en tres tiempos. Es decir, esa persona ha retorcido las entrañas de mi ano como si fuera un churro. Me encontré... Bueno, tienen la idea de que los churros ahora sí aquí en... Con esta persona que me vino a decir, hola Rick, como que hay poca persona, ¿no? A lo cual se le respondió y se le explicó que eso está de... Y todavía dicen, lo siento. Mal gusto venir a un streaming, tal cual, y soltarlo. Y me dijo, lo siento. Lo peor es que esta es una persona que, según estoy viendo el log de todo lo que ha escrito en Twitch, lleva viéndome desde agosto del año pasado. Y no sé por qué, de repente viene y dice, oye, como que hay poca persona, ¿no? Y si yo no sé siquiera que tú me llevas siguiendo un montonazo de tiempo, me pienso que eres una persona que ha llegado hoy. Me ha dicho eso y encima me la ha dicho con recocheneo, como para decirme, oye, que mal te está yendo, ¿no, crack? ¿Por qué hay tan poca gente? Supongo que porque no eres lo suficientemente interesante. Así es como suena. Vayáis con la intención que vayáis. Si decís... Creo que hay gente para todo, ¿eh? Creo que hay gente que le gusta... Solo por poder la existencia. Tardando y mame, mame, caga palo. Hay gente que... Le fue mal en el día y trata de desquitarse con los... Hay gente que... Nada más está... Mame, mame y... O sea... Que si esa persona no está bien... Tú tampoco tienes. Málaga. ¿Yo qué culpa tengo de que tenga una patética y aburrida? ¿Cómo suena? Soy realista. Y nada, le contesté yo en mitad del directo. Se lo explicaron por el chat y parece que lo entendió. Pero me pareció muy fuerte que la gente no sea capaz de ver estas cosas. Por eso mismo estoy haciendo este vídeo. Para poder indicaros cómo no ser un mal viewer. Bueno, Sayita puso este tuit que la verdad es que lo petó. Diciendo, por favor, no vayáis al streaming de nadie al soltar comentarios del palo. Uy, qué pocas personas. Hay eco en el chat. En TC. Por culpa de cosas así, a muchos nos da ansiedad hacer directos. Pues no creo que te dé ansiedad. O sea, simplemente pues te vale madres y ya. Es que no te gusta... Pásale. Hay gente que se dedican a hacer reír y es muy, muy, muy difícil. Créanme, es muy difícil hacer reír a las personas. Creo que de las cosas más difíciles cuando aprendes otro idioma es el humor. El humor es muy endémico. El humor es muy... Muy peculiar y particular. No, no, no. Cada quien maneja un diferente humor, ¿no? Y es constante el hecho de que... Que te da a hacer reír... Explótalo, cabrón. Es difícil, ¿eh? En mi caso es por más mierda. Pero es un peso añadido y una falta de respeto enorme. Todo se ha dicho, es una falta de respeto. Al streamer, por lo menos. Teniendo en cuenta que yo además estaba jugando bumbo y éramos como 120 personas. ¿A ti te parecen pocas 120 personas? No, no, a mí me parecen un chingo. Yo llego a tener tres y esos son mis tres compas. Este, panecito, normal sopa y este. Bueno, o sea, les digo por sus, ¿no? Este, porque... Y creo que una parte muy importante es mantener este... Pues en el anonimato, aquellos que te apoyan... A ellos no les interesa en este medio. Este... Ay, como... Es que como de... Bueno. Sabes que eres tú. Eche este... Es que no sé cómo de... Qué cabrón, pero... Sabes que eres tú, güey. Tercero. Esa con F. Es la banda y, bueno... Sé que esté bien junior. A mí me dices hace un año que iba a tener 120 personas en streaming y te hubieras dicho que estás hasta arriba de porros. Y, por ejemplo, tenéis aquí un tuit de La Naranja respondiendo A mí me lo has dicho pocas veces y creo que por eso estoy todo el rato asustada cuando no hablan o intento mirar de vez en cuando cuántos somos y eso no debería de hacer. Es como... Miren, actualmente el stand-up comedy o el gente que para enfrente de ti es como que algo... Es la comedia. Pero yo me imagino a alguien que yo sí admiro pero, pues bueno, lamentablemente ya se retiró totalmente de su carrera, ¿no? O sea, como él dijo Yo no le he ganado a nadie ni tampoco nadie me ha ganado a mí. Ay, cabrón. Este... El señor Polo Polo Él era muy partícipe con la gente pero en forma chida O sea, sí, la chingaba y todo pero por alguna pendejada, ¿no? Normalmente, por ejemplo, hay uno que si algún día lo encuentro lo voy a poner Él empieza a dar un show Él graba Lo hacían antes en VHC Después, este, creo que en DVD ya y así, ¿no? Y ya en internet y la chingada Está acá... No, sí, es que el piche colo y la chingada y de repente No, 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 conteste, conteste No hay pedo, o sea Puede ser algo importante Para eso es el celular Y pues toda la gente Ja, 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 ja Entonces Es más Me deja contestar O sea, entraba, partícipe Hacía una Retrospectiva hilarante O sea, se cagaba de la risa del momento Y lo utilizaba para su show Muy inteligente Este... Pues no, no, tú estás fijando O sea, yo me imagino que él cuando empezó Pues tampoco llenaba, ¿no? Al final, pues era un super ching De lo que es el... El humor, la comedia y los chistes Y más con todo lo que se está hablando últimamente Provocáis una ansiedad al streamer Que no tiene por qué tener encima Porque empieza a preocuparse De si está haciendo un buen contenido Empieza a darle vueltas a por qué le ve menos gente Empieza a rayarse Y esto repercute directamente En la calidad del stream Ya que estás completamente preocupado De cuánta gente hay O si lo estás haciendo bien Y hay gente a la que esto le da igual Pero hay también muchísima otra gente A la que esto le mata por dentro Y son bastantes más de los... Ese es el pedo Esperar a caerle bien a todos Ahí vale pito No lo puedes hacer Y no lo tienes que hacer Simplemente es el hecho De que cuando tú quieras hacer algo Hazlo Es como el MMS de... Estoy a punto... O sea... Soy ingeniero Tengo tres maestrías Dos doctorados Un posgrado Actualmente trabajo en tanto Y me doy cuenta que hay personas Que en el OnlyFans Ganan lo que yo gano en un mes En un día Estoy a punto de abrir un OnlyFans Pero no tengo cuerpo para ello Y el primer comentario fue Usted ábralo Hay mucha gente enferma Que no sabe quién le va a interesar su contenido Ya le pagarán ¡Bueh! De los que os pensáis A mí me molesta que a veces haya 16 viewers Y alguien suelte un Estoy yo solo acá, parece A veces uno prefiere quedar escuchando Mientras está haciendo otras cosas Y los de este chat está muerto Solo hablo yo Qué vacío está esto No te dona nadie Pues cámbiate, cabrón Cámbiate No pienses que el hecho de que Llegues a tirar tu mierda Va a hacer cambiar a las personas Cambia tú De canal Anteriormente cuando era yo Chavillo La televisión por cable Era inaccesible Porque era muy caro Satelital Era imposible Creo que solamente Pocas personas Lo podían llegar a tener Pero Si no te gustaba el canal 5 Le cambiabas al canal 7 Y si no al 9 Y si no al 11 Nada más había 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13 Después el 22 El 40 El 28 Y el 34 Párale Ahorita creo que ya hay como más canales No, no sé Pero Al final de cuentas No te late Cámbiate cabrón No hay pedo No te voy a rogar No me voy a No voy a lastimar Por decirte Por favor Quédate Y ponerme a llorar Nadie Qué aburrida Bueno Estáis creando aquí Unos complejos A los streamers Que no tendrían por qué ¿Complejos? Mis huevos ¿Qué? Ahí sí hace falta Que en cierta manera Como el Silver La rata roja No Mandarlos a la verga No eres payaso De nadie Tú entras aquí Haces reír Y eres cotorrón Quieres hacer un gameplay Adelante Lo que sea Lo que sea Oye es jueves De gente inservible En los streams Ah perro No 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 Ya por Bueno nada más Tuve uno Pero después Se disculpó Porque este Dice discúlpame Bueno me dijo Algo así como Que stream de hueva Estás bien pendejo Este no sirves Para esto Este Y tu mamá Quién sabe qué cosa Después alguien Se ya Volvieron a mandarme De ahí le dije Pues sí Cámbiate Y este Ya después me contestó Alguien más Y me dice Discúlpame Mi hermano Acaba de agarrar O sea fui al baño Mi hermano Me agarró la computadora Y empecé a escribir Los mensajes Discúlpame Y espero no haberte ofendido Espero que no te haya ofendido Y te ofrezco una disculpa Me vale madre La neta O sea Bueno o sea Chido gesto Que tuvo la persona En aclarar La circunstancia Pero me vale madre No te late vete Tampoco estoy viviendo Por ti culero La mayoría son hombres Creo que nunca me ha tocado Una mujer Aquí en el chat Es que es increíble De verdad Por favor no hagan esto Lastima mucho Me ha pasado varias veces esto Siempre respondo de forma graciosa Pero realmente Me da una ansiedad horrible Y dejo de hablar Por un buen rato Pues porque Total Nadie me está viendo No hagan A lo mejor Bueno eso es una virtud Que yo tengo Que hablo mucho tiempo Solo entonces O muchas veces solo Me caigo Como diría Citando de nuevo Al filósofo Y bien ponderado Educado Téxico Muy amplio Me caigo tan bien Que me cuento las cosas A mi Entonces me vale madre Entonces me reo yo mismo Me reo yo mismo Diría Lors Este cabrón ya Dios lo tenga Y ya falleció No por otra mamada Que Él se levantaba En las mañanas Era un maestro Que tenía de filosofía Este En la prepa Tiene una pinche barbota Cabía en perra Y era chino Entonces parecía Cavernícola el güey Imagínenselo Cagado Cagado Como solo él Era muy cotorro O sea Era muy chino Era tan verga Su clase Que era chino Que si éramos Veinte alumnos En la lista Él nunca pasaba Asistencia Dice Me vale madre Venga no Venga chinguen A su madre Me vale madre Yo le doy la plática Y yo doy la clase Al que le guste Que bueno Y al que no A la verga Pues Cómo decirle Que su clase Llegaba entre los Treinta y ocho Y los cuarenta y cinco Alumnos Que metían De oyentes El doble De la capacidad Que tenía El salón Este Era una verga La neta Te enseñaba muchas cosas Tenía una onda Religiosa Pero chida Porque él decía Esto me sirve a mí No te sirve a chingar a su madre Agarra lo que tú quieras ¿No? Entonces Este En lo que hacía Nos dijo Que Pues a él Por lo mismo De las pinches Barbotas Y de la Greña Así China Como Amanda Miguel Cuántos años tengan ¿No? Pero no sé Y no sé si sepan Quién es Amanda Miguel Como Bueno Como payasos Y un pinche Greñón O sea Estaba cagado El güey Este Decía No mames Yo todos los días Me levanto en la mañana Y me veo al espejo Y me río de mí Y me dijo Ja 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 Mira estás bien pendejo Ja 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 Mira güey Estás bien pinche feo Ja 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 Mira tus putas barbotas ¿Para qué? Para que Cuando yo salga De mi puerta Toda la bola De pendejos Que se están Riendo de mí Te vayan a chingar A su madre Así lo decía No 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 estoy Utilizando mi Florido Colorido Vulgar Prosaico Porque ya Ya me dijeron En una plataforma Es que Eres muy grosero Como diría el pinche Este El Cedewolf Pito Interestelar Pito de Me importa Un puto Pito Este Porque le decían Barrabás Lors Croc O algo así Y no me acuerdo Tenía otro Ahorita no me acuerdo Y se me vale madres Digan lo que quieras Una vez estábamos En el patio De la prepa De repente Barrabás Y se voltea Ni siquiera sabes Quién es ese Hijo de tu puta madre Y todos Ja 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 Pues sí Se la supo sacar Güey O sea ¿Por qué estarte Complejando? ¿Por qué estarte Teniendo pedos Con un idiota Que nada más Está mamando Y quiere hacer chistes A tus costillas? Por eso Me caga la gente Que está En el pinche Metro En los peceros Hasta en los putos Restaurantes Mame Y mame Y mame Mame Y cague El palo Eso Eso de que tú Estás Así como el amigo Que acaba De agarrar Su refresco Que Por eso Me cagan Los stand-up Porque sus rutinas Las hacen A base No todos Aclaro A base De la gente Que tienen Enfrente Es decir No tienen Suficiente Intelecto Para crear Una rutina Unos chistes Unas bromas De algo Que alguien Le contó De algo Que vivió De algo Que supo Algo Que leyó No, no, no Los chistes Lo hacen A raíz De alguien Para Vamos a reírnos Todos De él De él Porque trae Una camisa Roja Mamadas Así Se me hacen Pendejadas De secundaria En las que Pues sí El intelecto No da para mucho En algunos casos Y son Bromas Que lo único Que hacen Es reírse Del otro Entonces Deja de ser gracioso Cuando el otro No se ríe A menos de que Te lleves Cuando te llevas Éntrale Éntrale Y nos damos Ahora va La mía Y así Pero La intención De esto Es no dejarse Dañar No dejarse Que te valga Madre No dejarse Que te estén Chingando Que te lastime Una persona Que ni siquiera Sabes quién es Está a través De una pantalla Ni siquiera Tiene una puta Cámara Para verle La jeta Horrible Que tiene O bonita O lo que sea No se dejen Chingar No se dejen Lastimar No se dejen Molestar No se dejen Incomodar Y no porque Yo lo diga Pues veanme Estoy feo Estoy desde hace rato Así porque Me empiezan a ver Así las chichorres Era Pero así Se me ve Pero pues Así estoy Ni pedo En diez segundos No voy a Acá Ahora sí estoy bien Babado No Estoy trabajando En ello Estoy trabajando En ello Qué buen trabajo Pero que les valga madre Esto para todos Los que empiezan a chingar así No, no, no Los que están viendo esto Es similar a ir a un restaurante O una tienda Y soltarle al dueño Que poca gente tienes ¿No? Esto me Eso se me hizo una Analogía De la Sisma circunstancia En la que podría Situarse ese tipo De cosas Tú no llegas Al pinche italianis Al cinépolis Al La fonda De doña chona A las quesadillas De doña brasotes Oiga y ahora ¿Por qué tan poca gente? No Al revés ¿No? Como que Ves que Pues está vendiendo Poco Le dices Híjoles Qué bueno que llegué Antes de que vengan Todos Qué bueno que llegué Ahorita que no hay gente O sea Como en el Más adelante Habrá gente Güey Tú no entiendes Güey Si la persona En cuestión De un negocio Está teniendo Un mal día Y llegas tú Con tus comentarios Idiotas Mamando Cagando el palo También tú Pícate el culo Y que te salgan Hemorroides Garapiñadas Pa que se te Pasó y tuve que poner Una norma para ello Sienta mal Y además Que ya lo ves tú Al tener poca gente No es necesario remarcarlo Es como el familiar este Que te dice Oye Se ha engordado Y tú Joder Gracias Es que no tengo Buscando música Ah Qué lada Bueno Derechos de autor Te presento a Epidemic Sound Él No lo voy a dar Pinche publicidad De esa mamada No, no, no ¿Quién eres tú? Entro al baño Voy a la... Un espejo en mi casa ¿Sabes? No me veo Me levanto por las mañanas Entro al baño Voy a lavarme los dientes Y cuando voy... Ah, aclaro No le voy a dar publicidad A Epidemic Sound Porque cuesta, güey Yo me quise suscribir Y no mames Cuesta, creo que... Es una mamada Es poco dinero realmente O sea, pero pues yo que no gano nada ¿Saben cuánto he tenido que invertir En lo que tengo Para esto que estoy haciendo ahorita? Para poder hacer este puto Pinche perro video ¿Saben cuánto he tenido que invertir? Se las voy a poner así Estas mamadas Baratas no fueron Pero están bastante cómodas Y pingonas No, los hacía con otros Por aquí andan Y eran muy incómodos Porque te cansaban de repente Las orejas Como son más pequeñitos Te aplasta las orejas Entonces se lastima Después de una media hora Cuarenta minutos No me refiero a eso Me refiero a que no puedo ahorita Pagar Epidemic Sound Y más si estuve haciendo videos En donde los... Putas mamadas Güey Llevo... Ya voy para ochocientos Suscriptores en YouTube Igual apenas un pendejo Ojalá este sea tu último video Porque está bien aburrido Cámbiale papi Cámbiale cabrón Cámbiale hijo de tu reput... Madre Cámbiale No hay pedo No te voy a rogar No me voy a acabar No se me acaba el mundo Si no veo tu... Visualización Ojete Cámbiale De igual manera A mí A mí A mí A mí A mí A mí Yo 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 Sakutaro Sakitani Yo No es mi nombre Ya lo sé Pero estoy yo aquí en esta pantalla Yo En ese Pinche perro mundo Que me toca vivir No me gustan los deportes No me gustan los deportes He visto La mitad de un partido de fútbol Y eso fue cuando México perdió contra Holanda Sáquenme de la... Es un uniforme naranja en un mundial Que le marcaron gol a Jorge Campos Imagínense El pinche Super Bowl Solamente he visto Un poquito antes del mediotiempo Cuando me interesa Y los últimos diez minutos del partido Párale ahí Y eso porque lo está viendo alguien más Así yo que Ah sí güey Voy a ver el pinche americano Las pinches olimpiadas solamente veía la gimnasia güey Porque hacían unas madres bien cabronas Y eso la de suelo Porque la del caballo y la barra Eso me da hueva La del suelo así como De un chingo de vueltas Me latía Ya tampoco veo eso No me gustan los deportes Por consiguiente No me gusta el fútbol Me da hueva Se juro Pero si voy a un lugar En donde lo están viendo Porque pues esa es la intención Ver el pinche partido En realidad es chupar Cotorrear Y ver a esa mamá Y gritar a lo pendejo He ido al estadio Sí tres veces Y la neta fui Porque eran gratis los boletos No estuvo mal Y fui dos veces A un partido así pedorrón Y un partido de un clásico Allá al Azteca Al equipo donde mi compa le iba Era el visitante Entonces pues eran contra el América Yo le dije Mira cabrón Por tus proezas Y lo osado que eres güey Si yo empiezo a ver Que hay pedo Nos vemos en la casa Voy a ir a la verga Porque no, no, no En cuanto empiezo a ver pedo Así de que Se empiezan a agarrar a putazos Y eso Vámonos a la chingada Aquí a ver como chingados Salgo güey Llego al pinche metro Del tren ligero Y vámonos Porque desde el pinche partido Soy güey O sea no me gusta el fútbol Vengo porque me invitas El boleto güey Estuvo más o menos Estuvo dentro de lo que acabe chido Este Mi compa se comportó a la altura Y algún día A veces esto Un saludo caballo Este Pero Hay mucha gente A la que le gusta el fútbol Y le gusta Leónel Messi Leónel No se llama Leónel Yo pensé que era Leónel Pero es Leónel Messi Le gusta Cristiano Ronaldo He visto muchos videos En donde Así como lo que dice Eresa de Hito heterosexualidad Valió verga En el momento En el que conociste A Cristiano Ronaldo Y algún otro jugador De la época No sé güey La verdad no sé de fútbol Solamente ve esos videos Porque en el Facebook Salen muy seguido Pero ¿A poco por eso Me voy a complicar La existencia? Pues está chido Pues sí A ti y a mi madre A mí no me gusta Los cambio Los quito Los borro A este canal no me interesa No lo voy a ver Pero Es lo mismo aquí No te gusta ver mis videos A la verga Acá Viale mira Dale arriba O dale al lado O dale atrás No sé güey Lo que sea en tu aplicación Que me estés viendo No hay pedo Yo no te la voy a hacer De jamón Pues qué chicas ¿A mí qué? Ve lo que te interesa Y lo que te gusta Pero no estás cagando el palo Voy a alzar la vista Para mirar al espejo Hay un vacío Que absorbe mi alma Dije Ah es que estaba hablando De que Oye estás más gordo Y claro No tengo un espejo Para verme O sea Sí güey Hasta la ropa Te lo di En YouTube me pasaba esto Tengo 74.000 subs Pero en los directos Solía tener 5 o 15 views Salvo ciertos días Me debe igual Pero el chat siempre era Qué poca gente Casi nadie habla ¿Por qué te ven tan pocos? Era estresante y angustiante Me marché a Twitch Es de mal gusto Y me ha tocado varias veces Sean educados Y no hagan notar lo obvio Solo disfruten Y apoyen a sus streamers favoritos No ganas nada con hacerlo Y bueno Hubo un poquito de debate En el tuit de Sayita Y me pareció bastante importante Tocar No sé quién sea Sayita Para este tema Luego está la gente Que dice Buah Ha empezado directo X persona Me voy Lo peor es que no es la primera vez Que me pasa De hecho una vez Cada dos o tres días Fácilmente Me viene persona Y dice Oye X persona Ha seguido directo Yo qué sé Guati ha empezado directo Bueno Guati no Porque empieza antes que yo Pero ya me entiendes X streamer ha empezado directo Me voy a ir a verlo Y yo vale Vete a ver a ese streamer Si te gusta más que yo Yo entiendo que no soy el mejor streamer Adelante güey Vete No Por favor No me digas No me digas Por favor Como digo güey Ya me enseño Hazlo rollito Te lo metes por el culo Ni lo pienso ser siquiera No me interesa No quiero Pa' qué Pero si lo vas a hacer No hace falta que lo digas Te lo digo No le importa tu opinión Absolutamente a nadie Te puedo asegurar Eso es muy importante Si eres una persona propositiva Que ayuda Auxilia Te dice güey No te escuchas Güey Este está muy claro Güey está muy fuerte Se entiende Y se agradece Puta madral Porque dices Gracias güey Porque yo No sé cómo se está viendo Del otro lado Tengo aquí mi celular Luego me ven que estoy Hasta acá Este Luego lo pongo aquí Para oír Cómo se se escucha El Mi transmisión Este Y cosas así Eso mira Gracias Gracias de todo Pinche corazón En serio Pero esa banda que Ya me voy Güey No estoy aquí Estás mamando Estás mamando El pilo Pito güey ¿Sabes algo? Eres este XDB Carita sonriente Este El pinche Pacman Eh Catorce Dieciséis Pito grandote El titán De la colonia No tengo La más Mínima Ni perra Putida De quien seas Y tú piensas Que por decirme Eres un pendejo Pinche gordo Ya lo transmitas Eso mames Me vas a lastimar No güey Tienes que tener Este bien fuerte Un día mi maestro Me dijo Y mi Para hacer Lo que tengas Que hacer Tienes que tener El corazón Bien duro Y bien centrado No puede estar temblando Ay es que me da miedo Ay es que me da ansiedad Es que me Me dicen cosas feas Ay es que no tengo Es que no El En medio Centrado Y que quieres Y que necesitas Y como me lo dijo Mi abuelo Vas a ser un zapatero Sé el mejor De los zapateros Te voy a dar un putazo aquí Vas a ser un arquitecto Sé el mejor De los arquitectos Vas a ser un pendejo Sé el mejor De los pendejos Y eso créanme Que es un Mantra O tótem O como le quieran decir En mi vida Siempre sé el mejor A tus capacidades Porque yo no voy a ser El mejor piloto aviador Ni me interesa hacerlo Pero si eso voy a ser El mejor Conmigo mismo Con quien soy Y que hago Y como soy Pónganse vergas cabrones No, no estoy chillando De todo No se puede En esta pinche vida Estar chillando Y quejándote En cualquier lado Y como dicen Hoy en día Los chavos Unándolo Y ahorita me dicen Te ves bien pinche Prieto Con la camisa roja Te tengo una noticia Güey No es que la camisa roja Me haga ver prieto Soy prieto ¿Cuál es tu pinche pedo? Que tú no te aceptas Que estás reflejando Tus pedos en mí Ve a terapia Puto ¿Quién faltó Que te diera Ese abrazo Güey? No mames Te vale madre Si soy prieto O no Para mí Yo soy Color doradito Chingo Color tacos De tacos De tacos Este dorados De papa Sí, la papa es la verga Color gordita De chicharrón En su punto Puto Dice que Ponte vergas Y no seas ramero Ese güey La nota me da ruido De absolutamente nada Que cero unidades de persona Te han preguntado por ello También hay gente que te dice Oye, ¿sabes que X persona está en directo Justamente ahora? Y yo, ¿sí? Fíjate Vas a flipar Cuando te diga Y yo también tengo Un indicador A la izquierda De mi panel de tweets Donde me dice Que personas están en directo Alucinas, ¿eh? Cuando Ember Se va a directo Yo lo veo Y me paso por allí Me suscribo Yo también veo Ay, puto, ¿eh? Es muy chingona La coreografía Está poca madre Los vestuarios Y eso No sé si la persona Que te va narrando Porque son como Piezas musicales Con danza Danza interpretativa Pero a mí Se los juro Dura como una hora Y cachito Una hora veinte Una hora y tanto Una cuarenta No recuerdo exactamente Ya tiene Dos años que fui A lo mejor Hoy está más chingón No lo sé Si alguien lo vio Cuéntenme No lo sé Por de su puta madre Ahora viene El baile del tazón Del fideo frío Para el dios del viento Ahora viene El desfile del fideo La danza del fideo Preparándose en la olla Hirviendo a temperatura perfecta Digo la persona Que narraba Era una de su Danza De su ¿Cómo se llama? Es como el Ballet de María Carreón Este De su Colectivo ¿No? De su Palabra cabrón Güey Que me espante Porque no es Me quede callado Vean las voces De la hija De mi vecina Las hijas De mi vecina Entonces de repente No hay a nadie Güey De su Colectivo Bueno De su danza De su compañía De su compañía De danza Habla un español De España No Somos muy exigentes Aquí en México Somos muy tranquilos Dices Cámara Te la rifas Güey Algún día Algún día De corazón Espero poder hablar Japonés Como tú hablas Español Español de España Pero como lo hablas No hablas muy chido Fluido Y se entiende muy bien Pero las nombres De las danzas Y las temáticas Están bien culeras Güey Ahora veremos La danza Atravesando El viento A través De los cielos Del templo Del Chicharrón ¿No? Como que eran Como O sea Están pinches Nombres bien Vergas Pero ya cuando Daban Al final Era de ¿Qué? Eh A mí no me gustó eso Los nombres De las danzas Pero los La compañía Este Las interpretaciones Las danzas Los artistas Cabrones Cabrones Están chidos Y sí Es muy parecido Sí No requieren De mucho escenario Porque realmente Todo 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 Lo artístico Está En ellos Que hacen Las danzas En la compañía De danza Que Ellos Representan Pero bueno Cambiarlo de tema En el caso de los vtubers Al menos Pero vamos Se puede extrapolar A donde te dé la gana Luego hay gente Que te dice Oye Que está en directo Yo que sé Oscar No sé si quedarme O ir a su directo Haz lo que te salga De la polla Pero no hace falta Hasta que lo diga Que te valga verga Es que eso de Haz lo que se salga De la polla Es que te valga verga Pues polla es verga O polla es Pene En un lenguaje Eso es Grossaico Y gross Entonces En España está permitido Aquí en México Hay mucho este Moralino Que Uy Y si saben Que es la verga Oh no Buen pelo Hasta donde yo me quedé O sea Oficialmente La palabra De donde viene Según la RAE Para Palo largo O delgado Y no lo digo yo ¿Vale? Pero Yo sabía otro A ver Quiero ver Si no estoy equivocado Ah miren Viene de Virga Ramita O varilla Ah Ya 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 los que tienen Al titán De cinco centímetros Se sienten mal Igual Igual que la palabra Virgula Vara Pequeña Y diminutivo Virguil Virgulilla De la palabra Latina Virga Deritamos Virga Verga Verja Verge Pa 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 Pero Yo sabía A lo mejor Eso es como muy endémico De aquí de México Era otra Otra forma De denotar Conotar Mencionar Aseverar In 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 Es que Esa palabra La aprendí Gracias a los De la tarea De Big Bang Que dicen Tú intuyes Nosotros In 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 Me permite la palabra Tú Como aseverar El Olote El olote Es lo que es la mazorca De maíz O el choclo Que le llaman En algunas partes De Sudamérica O la ¿Cómo le llaman? Canchita La canchita Bueno, la canchita Creo que ya son los maíces No sé Pues los granos No sé Yo sabía Que eso venía también De ahí Este La verga viene De El olote Que es lo que sobra Del maíz Digámoslo así Cuando te comes un maíz De De Un Un elote en palo Como dicen en el norte Elote en palo O en vaso No, no mames Es un elote Y es quito Las guesadillas No llevan No llevan queso Volviendo al tema Lo que sobra Después de desgranar El maíz Eso también Le llamaban Verga Entonces Pues tiene la forma Tiene el contexto Según El hombre Macho Viril Que se siente Pinche Este Titán Pues pensaba que Pues era lo mismo Tamaño ¿No? Vamos a ¿Quieres dar esto? Y cuando estás en acción ¿Cómo? Pero bueno De ahí viene Según yo Pero bueno Habrá que investigar Un poco más Algún día lo vi ¿Dónde lo vi? ¿Tendés que te diga? No, por favor Quédate conmigo No te vayas De mi streaming No, vete a la mierda Un rato Simplemente quedas mal A mí me da absolutamente igual Porque yo realmente Twitch no me lo tomo Como una plataforma de directos Que es lo que es Ya lo sé Me refiero Yo Twitch Me lo tomo Como una plataforma A la que vengo A grabar estos vídeos Me quitas Twitch Y me lo pones En una cuenta secundaria De YouTube Y haría exactamente lo mismo Haría un directo Simplemente Para venir A grabar el videito Y luego subirlo a YouTube Que es donde realmente Tengo el sueldo Si Twitch me pagara Como me tienes que pagar Entonces me preocuparía De hacer contenido exclusivo Para Twitch Que no se suba a YouTube O lo que sea No me entra tan bien En ningún lado Así que da igual Hago lo que sale Más rentable De ir a Twitch A grabar el gameplay Y luego subirlo O tocar temas en directo Que luego me parecen Interesantes Como para subirlos Al Riga Studio Y bueno Tenemos que hablar Tenemos que comentar La gente La mejor Oh que la Manera de mejorar Tus Está chido Digo Lo voy a apoyar Al güey ahorita Con su vídeo Porque si Es publicidad para él Pero porque ya YouTube ya ven Que ya se mete También anuncios Entonces este Bueno Una funa O cuando hay alguna polémica A tu streaming A preguntarte Oye Rick ¿Ya has enterado Que han funado a Yo que se Ah bueno Ahí ya 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 Ese ya es otro pedo Ya no Ya 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 Eso no No conozco No se Pero bueno Eso es a lo que iba Con este pinche video Pónganse vergas Pónganse vergas La neta Esto lo aprendí Apenas Es que estoy apuntando Siempre que me vean Así estoy apuntando Porque la neta Me da mucha hueva Volver a ver el directo La neta Yo agradezco A los que lo ven Tanto en YouTube Como en vivo Pero yo ya lo vi Ya dije mis pendejadas Y ya las hice Ahora Me da huevo Volver a verlo Porque a veces Son directos De Cinco horas No voy a volver A ver cinco horas Nada más Para poder sacar Los cortos Entonces de aquí Voy sacando Las temáticas No perdón Perdón si es que De repente me ven acá Ok Yo no tengo editor Yo no tengo nadie Que me ayude Yo lo hago todo Y agradezco a todos Los que me apoyan De corazón Y agradezco a todos